Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Este es el segundo capítulo de Assassin's Creed II y el arte renacentista. En este capítulo vamos a abordar ocho cuadros que también son muy famosos, posiblemente los hemos visto en las clases de historia, en las clases de sociales y pues espero les guste. Recuerden que esto es patrocinado por Etsy Auditore y pues vamos allá. Primavera o Alegoría de la Primavera Esta obra es de autoría de Sandro Botticelli, quien la pintó entre 1477 y 1482. Esta obra, junto a Palacio y Centauro, así como el nacimiento de Venus, fueron en cargo de Lorenzo di Pierfrancesco de Medici. Esta obra es considerada uno de los cuadros paganos de Botticelli debido a su carga mitológica, asumiendo que los personajes que aparecen en la pintura son Mercurio, Las Tres Gracias, Venus, Cupido, Flora, Cloris y Céfiro. Como curiosidad, todo tipo de plantas hacen parte de esta obra, destacándose las margaritas, las violetas, las rosas, las amapolas y jacintos, entre otros. Adoración de los reyes o adoración de los magos Se trata de una obra inconclusa realizada por Leonardo da Vinci aproximadamente entre los años 1481 y 1482 como encargo de los monjes de San Donato de Escopeto. Esta obra se realizó tomando como inspiración La Adoración de los Magos de Botticelli, pero debido a que en 1482 Leonardo debía partir a Milán, la obra quedó inconclusa y por tanto el trabajo pasó a manos de Filippino Lippi, quien realizó otra obra, también llamada La Adoración de los Magos, siguiendo el formato triangular de la obra de Leonardo. Como curiosidad, la obra de Leonardo da Vinci fue restaurada en el año 2012 y su proceso duró cinco años. San Jerónimo en su estudio Esta pintura fue realizada entre 1474 y 1475 por Antonello de Messina, en la cual se describe a San Jerónimo, uno de los cuatro padres de la iglesia y autor de la Vulgata, es decir, la traducción de la Biblia al latín, la cual fue publicada en el siglo IV. San Jerónimo no es solo santo de la iglesia católica, también lo es de la iglesia ortodoxa y anglicana. En esta obra, al igual que en otras muchas donde se representa a San Jerónimo, el león es un elemento importante, puesto que la leyenda cuenta que San Jerónimo ayuda a un león que tenía una espina clavada en su pata. El animal agradecido nunca se separó de él. San Jerónimo Esta pintura fue realizada alrededor de 1480 por Leonardo da Vinci, desconociéndose por quien fue encargada y que, al igual que la oración de los reyes magos, no fue concluida. Lo que puede apreciarse en la obra aborda la vida de San Jerónimo en el desierto, junto al león al que él ayudó. Un dato curioso sobre este cuadro es que lo heredó Salal, discípulo y ayudante de Leonardo da Vinci. Muchos años más tarde, cuando fue recuperada, estaba cortada en varios pedazos, siendo uno de ellos usado como tablero de mesa. San Sebastián Esta obra fue realizada aproximadamente entre 1477 y 1479 por el pintor Antonello de Messina. La pintura retrata a San Sebastián, soldado romano que, siendo cristiano, fue descubierto y denunciado ante el emperador Maximiano, el cual, al ver que había decidido seguir a Jesús, lo mandó a atar a un poste para que fuera ejecutado con una lluvia de flechas. Esta muestra de fe y de amor a Jesús llevó a que fuera uno de los santos más retratados. Una de las características de esta pintura es la influencia de Piero de la Francesca en los elementos arquitectónicos de fondo, la perspectiva del suelo, así como de otros elementos que la conforman. Retrato de un músico Se trata de una obra realizada por Leonardo da Vinci hacia el año 1485 en la cual se representa a un músico sosteniendo una partitura. Esta obra no fue totalmente terminada por Leonardo da Vinci y algunos expertos apuntan a que fue retocada por otras personas, puesto que algunos detalles como el sombrero, la túnica y el cabello no parecen asemejarse al estilo de Leonardo. Las tres gracias Es un cuadro de Rafael que fue realizado aproximadamente en el año 1504, inspirado posiblemente en la escultura de las tres gracias de Siena. Las tres gracias son diosas, hijas de Júpiter, las cuales representan los conceptos de belleza, amor y fidelidad y contaban con la capacidad de otorgar dones a los mortales. Nuestro octavo cuadro es La Venus en el espejo. Esta pintura fue realizada alrededor del año 1521 por Jean Mabuse-Gossard, en la cual se representa, tomando en cuenta elementos de la mitología clásica, a una Venus observándose al espejo, apreciándose elementos decorativos como el casco de Marte, la antigua urna, las flechas y el carcaj de Cupido. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video y espero que hayan aprendido un poco más sobre arte. Los espero ya en el tercer y último capítulo de esta serie, patrocinada por Etsy Auditore. ¡Gracias!